Hoy vamos a hablarte de la preposición 聖 en chino. Esta palabra se usa para introducir el punto de partida de un periodo de tiempo, de una distancia, un proceso o una secuencia. A menudo se usa junto con 到 cuando quieres indicar el alcance o el final de alguno de los aspectos antes mencionados. Veamos un ejemplo de cómo se usa sola. Ahora veamos dos ejemplos de su seconda. ¿Entendido, no? Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!